Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Virgo. Escuchadla, si tenéis a Virgo como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada de riqueza, dinero, abundancia para abrir caminos, protección o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque os aseguro amigos que la magia existe y nos ayuda a conseguirlo más rápidamente. Voy a comenzar vuestra tirada Virgo con cuatro barajas, voy a emplear este hermoso oráculo al final para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses, aunque siempre os digo que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Cuento con el tarot para saber mucho más y he colocado cada vez que estoy barajando las cartas de nuevo el mago porque representa todo lo que podéis hacer desde vuestra mente. Él es poderoso tanto como vosotros, Virgo. Con mi baraja de mensajes sabremos qué es lo que siente esa persona por ti, qué quisiera decirte palabra por palabra dentro de su corazón de una manera muy explícita. Son muchos mensajes, hay algo que puede estar escondiéndote o que recuerda cada vez que piensa en tu nombre. Virgo, vamos a saberlo. Y comenzaré con mi baraja de almas y llamas gemelas, una baraja muy especial que está basada en el tarot, con 120 cartas, mucha información, no sólo de amor, si tenéis algún proyecto entre manos, deseáis mudaros de país o iniciar algo nuevo, las cartas nos lo van a decir. Virgo, voy a comenzar sacando vuestras iniciales de la semana en el amor. Virgo, en el amor, Virgo, Virgo, en el amor, Virgo. Y estas son para vosotros. Tengo la G, la K, la B, la L, W y la M. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esa persona especial que está en vuestro corazón. Voy a sacar vuestro número de la semana. Puede ser importante, una fecha de cumpleaños, un aniversario, el día que conocisteis a esta persona, el número de vuestro portal o que esté en vuestro número de teléfono. Tengo aquí de 0 al 9 y yo voy a sacar este que os va a acompañar esta semana de octubre, amigos míos. Y veamos este número para Virgo, Virgo, y es este, amigos míos, el 4. El 4 es un número que está asociado al arcano mayor del tarot, el emperador, con mucha riqueza, abundancia, dinero, consolidación si se trata de relaciones, abriendo caminos como ese 4 de bastos, estableciéndoos, brindándoos y estando con la persona tan especial que amáis. Y puede tratarse de un alma llama gemela con este 4 de bastos, mucha fiesta, celebración, descanso, para otros serán vacaciones. Pero hay, y siento con vosotros en este momento a través de mi intuición, que queréis alcanzar metas, no solamente estar con una persona. Materiales, este 4 os da estabilidad y confianza. Seguid trabajando en lo que estáis haciendo, Virgo. Gracias a todos de corazón por llegar a nuestro canal, por vuestros comentarios, likes, suscripciones, todo el cariño que compartís, no solo conmigo, sino con las personas que están alrededor, infundiendo tanta luz y esperanza. Gracias por tanto, amigos, porque entre todos podemos hacer estas lecturas tan espectaculares y llenas de amor. Voy a comenzar, Virgo, a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Virgo, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Virgo, comienzo la tirada preguntando qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses para Virgo. Y tengo aquí una carta, curiosamente, hablando de conseguir metas, justamente lo que os estaba diciendo al principio. Siete de bastos anunciando una victoria, tanto en el terreno más profesional como en el personal. Y puede haber personas, porque con este siete de bastos que es Leo, hay algún tipo de adversidad o dificultad. Alguien que pudo entrometerse en vuestra relación o que ha estado sembrando algún tipo de conflicto. Vosotros vais a brillar desde el cielo, porque es lo que representa esta carta. Subir a estos globos y bien alto con la persona que amáis o algún sueño que habéis persistido durante tanto tiempo en conseguir. Si deseabais iniciar un nuevo negocio, cambiaros de ciudad, tenéis oposiciones familiares, personas que no quieren, no desean que estéis juntos, vais a conseguir la victoria con este siete de bastos. Siete, un número muy espiritual, como el mismo carro. Algo se está empujando desde el interior con vuestra gran intuición en la que debéis confiar. Una serie de ideas, pensamientos van a llegar a vuestra mente, Virgo. Haced caso a vuestra intuición y no a la lógica. Porque la victoria se acerca remontando el vuelo y tu persona también va a superar todos aquellos obstáculos a los que se estaba enfrentando. Siete de bastos. Comenzamos con Leo, precisamente del sol. Continuamos. Virgo. Que le depara a Virgo en el amor. En esta semana, tengo aquí esta carta que ha saltado con mucha rapidez frente a las velas. Rey de copas, amigos míos. Si hay alguien que se acerca con mucho cariño, nostalgia, recuerdos de ti, hay algo que quiere entregarte, como este magnífico rey de copas que es Scorpio. Te amo. Si tu persona estuviese en separación o tiene que llegar a un acuerdo de divorcio, va a alcanzar muchos rendimientos y victoria con estas dos cartas. Viene a entregarte una rosa. Una rosa simboliza el amor. Quiero escuchar tu corazón. Por eso lleva este estetoscopio a lo largo de su cuello. El rey de copas es una figura muy familiar. Tu persona tiene una energía masculina, pero a la vez es muy sentimental, protector. Le encanta cuidar de los suyos. Puede tener hijos o familiares a su cargo. O hijos que haya tenido contigo. Virgo. Te ama. Te ama y muy en secreto. Todavía no ha sido capaz de revelar todo lo que siente por ti. Porque el rey de copas está en una tarima. No está expresando todo lo que pudiese porque se reserva. No quiere que el mundo le vea como una figura realmente frágil. Es tu amor. Vengo aquí. Quiero escuchar tu corazón. Y en algún momento habéis estado cerca o pecho a pecho con esta persona y lo ha hecho. O también me podría estar diciendo que tu persona se dedica a algo para cuidar a otros. Puede ser protegerlos en un hospital. O que tenga ciertos cargos, pero que su ayuda finalmente sea muy directa con las personas, con el rey de copas. Alguien se acerca. Virgo. Iba a poner aquí en este rey de copas. Escorpio. Te ama mucho desde hace tiempo. Virgo. Y habéis atravesado los dos ciertos retos en vuestra vida para volver a estar juntos. Virgo. ¿Qué le depara a Virgo? Bueno, amigos, ahora mismo, es que se me acaba de erizar hasta la piel, porque estaba viendo las cartas. Ese número siete de bastos está en la sefira de Neshad, hablándome de victoria. Y este rey de copas está en la sed, con Tiferet, alumbrada por el sol. Y yo tenía esta primera carta con Leo. Amigos, si hay alguien que viene en la dirección correcta para hablarte y llamarte. Virgo. Que le depara a Virgo en el amor. En esta semana de octubre y próximos tres meses para Virgo. Tengo aquí, niño interior, una persona que te recuerda con mucha nostalgia, recuerdos, momentos muy bonitos que habéis vivido o que ya os conocisteis desde hace mucho tiempo. En algunos casos eran años, otros en las vidas pasadas. Esta carta de niño interior habla del idealismo, de la alegría, la felicidad, no tener prejuicios, poder estar unidos, aunque seamos adultos, comprendiendo lo que es un alma llama gemela, con este amor incondicional. Hay aquí una especie de recuerdos que pueden ser de vuestra madre o padre, de un familiar cercano que os aconsejó y ayudó mucho en esta vida y que os está tocando las manos. Hay viajes, los hicisteis con vuestros padres, creíais en las ilusiones, en aquello que imaginasteis en vuestros sueños. Una persona, Virgo, que tú conociste, y no me estoy refiriendo a tu alma llama gemela, sino a un padre, madre, un hermano, un familiar, te está ayudando. O desde esta tierra o en otra esfera. Porque las almas siguen estando aquí. Quiero que recuerdes que cuando eras pequeño no tenías ninguna barrera y que creías que podías conseguirlo todo. Hay mascotas, mucha naturaleza alrededor. Os gustan las plantas, estar en el agua, porque van a venir grandes bendiciones a vuestra vida si creéis en que sois todavía un niño interior. Una persona que para algunos conocisteis hasta cuando erais muy pequeñitos, ibais al colegio. Hay mucho amor, mucho amor en esta tirada. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses para Virgo? ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana? Veamos amigos, fluir. Seis de espadas. ¿Cuánto amo esta carta? Estoy hablando de acuario y de nuevos comienzos, reconciliaciones. Os vais a encontrar otra vez, amigos míos. Tengo en el Rey de Copas un gran océano. En ese niño interior, un lago. Vais a retornar haciendo un viaje, los dos juntos. Puede ser un viaje que sea espiritual, metafórico. Para otros será la llegada inminente de una persona que va a pisar tierra y va a desambarcar, puede ser de un puerto o que esté en una barca o en un avión. Una persona que se dirige hacia ti, que no te va a dejar sola en todo este trayecto. Seis de espadas. ¿Cuántas veces habéis tenido esos pensamientos negativos creyendo que no podíais tener otra oportunidad? Ni con la persona que amáis, ni con otras. Ni en vuestros proyectos profesionales. Seis de espadas. Seis que se encuentran diferente. Vuelve a brillar el sol para vosotros, Scorpio. Virgo, perdón. Estaba pensando en el Rey de Copas. ¿Por qué hay algo que se acerca? Dejad todas vuestras penas en el fondo de este río, que es de lo que nos habla esta carta. Vais a hacer un viaje esperanzador, muy positivo, con personas que sí os acompañan. En esta carta hay una madre, pero en esta, en Rey de Guay, hay un barquero y un niño pequeñito. Que puede representaros a vosotros mismos o a niños que tengáis. Y un barquero. Este barquero no es cualquier persona. Puede ser vuestra madre, padre, alguien que os está encaminando y ayudando en vuestra vida. Dejad que fluya partir con esta barca, amigos. No tengáis miedo, porque hay tierra firme y una reconciliación. Vuelve esta persona o os reencontraréis con alguien del pasado que os amó mucho. Seis de espadas, Acuario. Liberaos de todas las aflicciones, de las lágrimas, del peso que habéis llevado en vuestro interior. Y siento, con las cartas que tengo, que habéis cuidado muchísimo de otras personas. Con el seis de espadas y niño interior. Familiares. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? En esta semana tengo aquí unas de pentáculos, amigos míos, y no necesito nada más. Porque es muy claro lo que va a estar sucediendo, amigos. Cuando yo os decía que sentía lo que estaba ocurriendo. Maravilloso, Virgo. ¿Cuántas veces has visto este 11-11? ¿O has encontrado información de las llamas gemelas? Porque tu persona está aquí. Con la Carta de la Justicia hay un retorno, explicaciones, poner vuestra vida en balance. Compromiso. ¿Qué es lo que quiere tu persona? Vengo a ofrecerte. Partiendo esta nueva ruta, nosotros dos juntos iniciamos una nueva aventura. Amor mío, vamos a centrarnos entre las aguas, los océanos. Puede ser cualquiera, el océano Atlántico, el Pacífico. Y a recorrer nosotros dos juntos, como si estuviéramos en un velero, para empezar una nueva vida. Porque quiero que los dos compartamos nuestro mundo más físico. Haz de pentáculos con Tauro, Viro y Capricornio. Deseo entregarte un anillo, formalizar nuestra relación de rodillas te pido que seas mi mujer o mi marido. Y contemplar bajo las estrellas y en nuestro velero juntos todo lo que es la inmensidad del mar, nuestros sentimientos. Y alejarnos por un momento de todos los que están alrededor, porque deseo que tú estés conmigo y que podamos compartir el mundo. Haz de pentáculos, una persona que viene para ofrecerte todo el mundo material y su alma. Los proyectos que más has deseado, Virgo cumplido. Si son materiales, lo tienes con este haz de pentáculos. Vas a seguir hacia adelante. Hay muchas recompensas en esta tirada. Voy a poner en este haz de pentáculos los signos de Tauro, Virgo y Capricornio. Lo siento, amor mío. La carta de la justicia, karma, que es un número 11, arcano mayor en el tarot, con libra. ¿Os sentisteis desgarradas con el corazón roto? Lágrimas que yo las intuyo con el seis de espadas, con tantos sacrificios que habéis hecho para estar consolidados en este mundo material. Tanto sea en vuestro trabajo como con la persona que amáis. La separación os dolió, os desgastó, os sentisteis perdidas. No entendisteis tantas señales que estabais recibiendo en este mundo material, con el 11, 11, 2, 2 u otros números. Lo que representaba esta persona y por qué se fue. Va a regresar con la carta de la justicia. Una balanza sopesa a nuestro corazón y una pluma de avestruz. Porque no hay nadie que esté por encima de otra persona. La justicia es para todos y necesitamos verdad y honestidad. Y tu persona regresará para darte unas explicaciones si te hizo ghosting, desapareció o no tuvo la empatía suficiente contigo para decirte cuánto lo siento. Libra en la carta de la justicia. Y el karma, amigos, como yo lo entiendo, y habiendo tenido experiencia con las vidas pasadas, es que debemos hacer en esta vida todo lo que es correcto. Y no dejar escapar las oportunidades, nuestro propósito de vida, estar con la persona que amamos. No dejemos que el karma se vaya acumulando para otras vidas. 11, 11, amor. Comprendo lo que has estado sintiendo por mí. Yo me consumo en este fuego interior, exultante en la tierra por ti. Deseo abrazarte y besarte. Eres mía. Tanto que quiero llevarte en ese velero conmigo. Desembarcar en el as de pentáculos. En una playa hermosa puede ser un paraíso para vosotros. Y que estemos juntos. Podemos comer, dormir y que nadie esté a nuestro alrededor. Si estáis viendo este número es que tenéis propósitos muy divinos que cumplir. No solo es tanto en unión con esta persona, sino con vuestros propósitos mayores de vida. El trabajo, ayudar a otros, Virgo. Y cuando estéis felices, en balance y en equilibrio, vais a estar en armonía como hace esta pareja. En el 11, 11. Vais por el buen camino porque está esta carta aquí con muchas señales. El número 1, como la carta de compromiso, que me habla de nuevos comienzos. La carta de la justicia es un 11. Vuelve a repetirse. Y el sol, como desde la primera carta, está brillando. Decidme en comentarios quiénes veis el 11, 11, 2, 2 o alguna cifra en particular. O tenéis sueños con esta persona. Qué señales habéis recibido en este mundo. Puede ser ver un animal, plumas, algo que os haya sorprendido. Porque estas señales debéis de analizarlas y extraer lo que os quieren decir para seguir avanzando. Y lo hacéis bien. Eso es lo que os dicen los guías. Voy a sacar mi baraja de mensajes para saber qué más quiere deciros esta persona. Virgo. Palabra por palabra y que no te pudo decir. Virgo. ¿Qué desea decirle esta persona a Virgo? ¿Qué ocultó? Virgo. Han saltado música. Y tengo aquí secretos. Una persona que le cuesta mucho expresar como un rey de copas lo que siente por ti. Y te está mirando, aunque no tenga esa carta directamente como un paje de espadas. Porque oculta sus sentimientos. Te está viendo esta persona. Virgo. Y voy a sacar una carta más porque presiento que debo hacerlo. Virgo. ¿Qué quiere decirle esta persona a Virgo que no se atrevió a decirle? Virgo. Y tengo la carta de posesión. Os he dicho que esta persona os mira. Virgo. Destino en la base de la baraja. Telepatía. Obsesión. Una persona que hasta por las noches piensa en ti. Virgo. Se acuesta. Intenta soñar con vosotros. Y está. Quizá no ve el 11-11 como tú. Pero siente esa especie de fascinación contigo. Nueve de espadas. Géminis con esta obsesión. No puedo dormir pensando en ti. Te confieso que he llorado muchas veces mientras recordaba cuando me decías que me querías. Ha tenido pesadillas. Muchas ilusiones negativas. Durante la noche sobre todo. Telepatía. Te hablo con mi mente todo el tiempo. Me gustaría que recordases lo felices que fuimos juntos. Te acuerdas todavía tu persona como las almas ya más gemelas o cuando estamos muy conectados con alguien porque si hay casos donde sucede que pueden ser amigos o familiares y recibimos o enviamos mensajes telepáticos. Y no tiene que ser a conciencia sino que estamos pensando repetidamente en esta persona como hace la tuya. Y tú recibes una serie de mensajes muy cortos mentalmente a través de tu intuición. Virgo, hazle caso porque es lo que tu persona te quiere decir. El tiempo que he pasado contigo. Has sido muy feliz. Gracias por haberme regalado tanto. Telepatía. Destino. Es hora de que aclaremos nuestra situación. Podría ser una segunda oportunidad para nosotros como el juicio final. Algo se está acercando como ese seis de espadas. Posesión. Me siento frustrado por no poder estar a tu lado. Me matan los celos al verte feliz con otros. Os he dicho, esta persona os mira como un cuatro de pentáculos. Capricornio. No puedo despegarme de ti. Eres mi posición. Me perteneces. Algunas veces puedes sentir esa sensación de no querer ni siquiera que estés o salgas con otras personas. Es una persona que controla mucho lo que siente y te mira como ese rey de copas. Capricornio. En esta carta del cuatro de pentáculos. Secretos. Cuando hablo contigo, te oculto mis sentimientos porque no tengo la valentía de hacerte frente. Me cuesta comprometerme a pesar de quererte. Puede ser una persona con la que habléis alguna vez en un WhatsApp o en una llamada y esta persona no te lo dice de frente. Y mirad si es importante porque te considera su familia. Música. No dejo de escuchar esa canción que nos gustaba tanto. Es como si el universo, con telepatía, me estuviera mandando un mensaje. Y es lo que sucede. Hay una canción preferida entre los dos. Un artista que quizá tu persona te compartió alguna vez porque la escucha para ti. Y es una forma de conectarse contigo. Y cuando lo hacemos, tú, Virgo, recibes esta información canalizada. Es lo que hace tu persona. Estáis muy conectados mentalmente. Voy a sacar el tarot para saber algo más. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses para Virgo? ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses? Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses? ¿Qué le depara a Virgo en el amor? Y tengo, amigos, un dos de espadas, hay que tomar decisiones, un diez de copas y tengo un 10 de espadas, finales de ciclos para vosotros, ha habido dolor, siento este pasado, 10 de espadas y un 2 de espadas, por lo cual me dice, esta persona puede estar hasta ciega, tambaleando sus emociones, no queriendo mirar hacia la luna, y un 10 de copas, felicidad, mucha alegría, el carro, si voy a por ti, hay triunfo para vosotros, la justicia y el sol están en la base de la baraja, por tanto, me anuncian con esta carta número 11, Virgo, quiero que veáis bien las tiradas varias veces, porque este 11 está presente en vuestra vida, tengo dos jarras y voy a hablarte desde la verdad, porque me subo a lo cima de una colina, ahora no es tiempo de ocultar nada, ni mis sentimientos, alguna vez esta persona hizo o se giró hacia ti, no te habló y va a cambiar, tengo aquí a Libra de nuevo, hablándome de explicaciones, amigos, de reparar el daño, porque lo hubo con este 10 de espadas, sufrimiento, os quedasteis ciegas, como si estuvieses en el suelo, cerca del mar, con 10 espadas clavadas, no pudisteis hablar, chakra de la garganta bloqueado, no podíais ver, ni siquiera vuestra persona, porque os confundió, os llevó casi al límite del abismo, y hay reparación de daño y de dolor, amigos, puede que con esta carta, algunos os sintáis hasta muy cansados, porque veis, se ve el esqueleto de una mujer, que francamente no se puede mover, que tiene estas 10 espadas, es una carta de renacimiento, Virgo, vas a levantarte, a recuperar tu alegría, tu fuerza en la tierra, que es lo que eres, y el sol te está alumbrando en toda esta tirada desde el comienzo, 10 de espadas, vuelve a repetirse Géminis, 10 de espadas, tengo este 2 de espadas, porque tu persona podría cegarse, el 2 de espadas es el Libra, me habla de falta de balance, porque es una persona, que veis aquí, que está en una especie de dualidad, como en una cruz, y no quiere ver el mundo más interior, el agua, el subconsciente, sus pensamientos más profundos, sino que me pongo una venda y así me aíslo, y tal vez si continúo con mi vida como estoy, seré feliz, y no es cierto, el 2 de espadas es un consejo para ti, Virgo, si me estás escuchando, para que te quites la venda y mires hacia el mar, porque ahí están las respuestas, en tus sueños, en la intuición, en lo que recibes de la luna, como esta carta, alguien que va a ser capaz de quitarse su propia venda y asumir sus sentimientos, porque tengo el carro, 10 de copas y el 9 de copas, mucha alegría y felicidad, voy a correr hacia ti, tengo este patinete, amor mío, ves, yo encaro las olas, puedo subirme a él, como si estuviera en un río, en un océano, en ese velero, los dos juntos, y voy a llegar hacia ti, el carro, cáncer, voy a mirar hacia las estrellas, a no hundirme en mis pensamientos y en la noche que me agobia como ese 9 de espadas, seré capaz de atravesar como este chico, muchos cielos, carreteras y aguas para estar contigo, avances, movimientos y viajes con el carro, cáncer, amor, deseo, porque tengo un 10 de copas y un 9 de copas, dos cartas juntas, que me dicen que tu persona ha estado pensando muchísimo en ti, este 9 de copas, que es Piscis, el 9 está la sefira de Yesod con la luna, que significa la fundación de lo que hemos creado en este mundo, y él se encuentra en su casa, con muchos cajones y recuerdos tuyos, puede ser que tenga libretas, fotografías, algo que le haya regalado, Virgo, y muchas copas encima de su mesa, con muchas plantitas, estoy de día pensando en ti con este corazón, pero de noche también me alumbras, aunque a veces me pierdo, amor mío, con ese 9 de espadas, pero quiero creer que la luna me puede traer aquello que creo que es más imposible, estar contigo, quiero que los cielos sean rosas, rosas, mientras que nosotros dos navegamos y estamos juntos, sonrío para ti, he conseguido tanto en la vida, estoy dispuesto a compartir mi casa, mi hogar contigo, 9 de copas, abriéndose una persona de piernas, porque siente mucha intensidad y con la luna mucho más, intensidad sensual como el 11-11, quiero que estés en mi lecho, amor mío, felicidad, sorpresa, viajes y este 10 de copas, amigos, me está hablando de una persona a la que le importa mucho la familia, los niños, o pueden ser sus padres, primos, hermanos, quiero que los dos estemos juntos, mira mi cara, es verde, verde de felicidad, y yo me sumerjo en este cielo espeso, rojo, amarillo, para vibrar contigo, te tengo anudado en el cuello de mi camisa, con todas estas 10 copas que representan todo lo que he acumulado en mi vida, lo que he trabajado en ese 9 de copas para disfrutarlo, la alegría de vivir contigo, todo mi amor, esperanza están aquí, quiero que tú me agarres de este cuello, como hace el 11-11, amigos, por eso os lo tengo que enseñar, se agarran fuertemente de su cuello, como esta carta, que me abraces y me arrastres hacia ti, quiero ver la vida desde tus ojos, compartiendo nuestra familia y un hogar juntos, brillando con los arcoiris, las auroras boreales que existen y las cosas tan bonitas de este mundo material, tú eres mi familia, 10 de copas, iniciando nuevos ciclos en vuestra vida, algunos de vosotros tendréis muchos niños con estas cartas que tengo aquí, y voy a poner el 9 de copas y el 10 de copas, son piscis, y sacaré esta baraja para saber algo más sobre vosotros, Virgo, porque ha sido muy intenso, veamos si hay algún mensaje más concreto, un tiempo divino, qué quiere decirle esta persona o qué le depara a Virgo en el amor, y voy a sacar una carta, Virgo, Virgo en el amor, una carta para vosotros, Virgo, y tengo aquí esta, las llaves de un ajuar, amigos míos, 9 de copas, 10, ambos números me indican que hay etapas en vuestra vida que están finalizando con mucho éxito y van a empezar otras, hay secretos, esta persona te puede decir que puedes encontrar con él o con ella, hay protección divina, de aquí a algunos días, y dice esta carta muy textualmente, amor, voy a comunicarme contigo, mirad vuestro tiempo divino, protección divina, pueden ser ángeles, algún familiar, y yo siento en esta tirada, aunque tengamos a los ángeles muy presentes y que nos ayudan siempre, que hay un familiar concreto que os ayuda en este camino, tengo aquí esta carta que me dice que esta persona quiere ayudarte y que siempre vas a poder contar con él o con ella, secretos que han estado muy ocultos, rey de copas, sí que ha habido secretos, ese 2 de espadas, ha guardado mucho tu persona que no te ha comunicado, va a empezar a hablar con la carta de la justicia, con el 9 de copas y la gran expansión del carro y el 11-11, y esta carta que me habla de un ajuar, de las llaves de una casa, y yo os decía, ¿quiere compartir esta persona como en las de Pentáculos una casa? ven, vengo a entregarte, aquí leo yo una E, una H, compartamos juntos nuestro hogar, como marido y mujer, en algunos casos habéis tenido ya una relación muy seria con esta persona, otros estáis esperando que se decida, que rompa con su negación del 2 de espadas y esos bloqueos que ha tenido, si también los ha podido tener por el WhatsApp o no hablar, y que venga para proponeros un anillo, como yo os he dicho, en una playa muy bonita, y las llaves de vuestro ajuar, guardando todo lo que necesitáis para casaros y compartir en vuestra casa, y es lo que quiere ofreceros esta persona muy claramente, confiad en vuestros guías espirituales, la intuición, todo lo que sintáis, Virgo, porque todo sucede desde arriba, desde nuestra mente, como os he dicho, que sois vosotros, el mago. Gracias a todos por estar aquí en nuestro canal, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, cuál es vuestra historia, y os responderé qué números veis, qué sueños, qué es lo que habéis percibido a través de una visión, o un número en particular, porque son importantes. Gracias de corazón, hay muchos secretos, estaba mirando las cartas, por eso os digo que, es que amigos, estoy mirándola, y veis aquí, yo veo un teléfono, un teléfono, una radio, una persona que inicia comunicación, aquí hay un altavoz, amigos, es lo que va a hacer tu persona, Decidme en comentarios vuestra historia, y os responderé, os mando mi corazón, besos, abrazos, bendiciones para todos, sed felices en este mes de octubre, y en los siguientes. Gracias de corazón, Virgo, nos veremos en la siguiente lectura, y activad la campanita, poned un like, suscribíos, que llegaré con nuevas tiradas, y algunas generales. Gracias de corazón, y nos vemos.